Hola a todos, bienvenidos a Institute. En esta ocasión vamos a resolver un ejercicio de física de segundo de bachiller del tema campo gravitatorio y el bloque de potencial gravitatorio. En los vértices de un cuadrado de 3 metros de lado hay 3 masas de 10 kilos cada una. Calcula la intensidad del campo gravitatorio en el cuarto vértice. Pues bien, como podemos ver en el dibujo tendríamos un vértice p y en los vértices a, b y c tendríamos las masas de 10 kilos que nos dicen enunciado, formando un cuadrado de 3 metros de lado. Así que la intensidad del campo gravitatorio que cada masa creara en ese punto la dibujaremos en la figura y quedaría g de b. Haciendo uso del principio de superposición para calcular tanto el campo como el potencial en el cuarto vértice, pues nos quedará que g de b en el punto p va a ser igual al que he creado, g de a, más el de b, g de b, más el de c. Bien, sabiendo que para calcular estas intensidades que crea cada una de las masas, pues tendremos que hacer uso de una serie de vectores. Para el primer vector será r de a, que tendrá como origen el 0,3 y como extremo el 0,0. Así que ra será igual a menos 3j. El vector unitario en esa dirección, u de ra, será igual a dicho vector, menos 3j, partido por su módulo. El módulo sería la raíz de 3 al cuadrado, que es 9, así que quedaría 3, y nota menos 1j. Así podemos sacar g de a, que va a ser igual a la fuerza partido por la masa. La fuerza será del campo, que es menos g por ma, por la masa de la partícula, partido por este vector que acabamos de calcular, el módulo, r de a al cuadrado, dividido por la masa que hemos dicho, 1 partido por m, y multiplicado por este vector unitario. Así que esto saldría, sustituyendo valores, 6,67, por 10 elevado a menos 11, por 10, partido por ra al cuadrado, que hemos dicho que el módulo era 3, y al cuadrado nos saldrá 9, y aquí teníamos menos j, que es el vector unitario. Quedándonos que esto es igual a 74,11, por 10 elevado a menos 12, j. En newtons partido por kilogramo. Para sacar g de b, tendremos que calcular primero rb. rb es un vector con origen en 3,3, y el extremo en 0,0. Así que será igual a menos 3i menos 3j. El vector unitario, en esa dirección, será igual a este vector, menos 3i, menos 3j, partido por el módulo que será la raíz de 3 al cuadrado, que es 9, más 3 al cuadrado, que es 9. Así que sustituyendo, ahora aplicando en g de b, lo calcularemos igual que hemos calculado g de a, que sería fuerza partido por la masa, y la componente m de la fuerza se simplificaría con la masa, así que quedaría g por mb, partido por rb, partido por rb cuadrado, por el vector unitario u de rb, lo que al final sustituyendo y operando, saldría que es igual a 26,2 por 10 elevado a menos 12i, y más 26,2 por 10 elevado a menos 12 j, en newtons por metro. Y ahora, para el vector rc, es un vector, es un vector con origen en 3,0 y con extremo en 0,0, por tanto, rc va a ser igual a menos 3i. y el vector unitario u de rc, será igual a menos 3i por el módulo, que sería 3, la raíz de 9, que es 3, así que nos quedará menos i. y g de c, va a ser igual a, igual que antes, la masa de la partícula se simplificaría por u de rc. nos sale, sustituyendo y operando, que vale 74,11 por 10 elevado a menos 12i, en newtons por metro, no, en newtons partido por kilogramos. y ya por último, la g de p, que hemos dicho que es igual a g de a más g de b más g de c, va a ser igual a, sumando, sustituyendo estos tres valores y sumando, nos sale un resultado de 100,31 por 10 elevado a menos 12i, y más 100,31 por 10 elevado a menos 12i, j, en newtons partido por kilogramos. Bien, con esto habríamos acabado en el apartado A. En el apartado B nos piden el potencial en dicho punto. Si, el potencial, el potencial v de p va a ser igual a v de a más v de b más v de c. Así que v de a es igual a menos g por m de a partido por r de a. Y esto es igual a 6,67 por 10 elevado a menos 11, por la masa que es 10 kilos, partido por 3. lo que nos sale, menos 222,33 por 10 elevado a menos 12i, julios, partido por kilogramos. V de b, actuando de la misma manera, g, m, b, partido por r de, va a ser igual, a menos 6,67 por 10 elevado a menos 11, por 10, partido por la distancia, que sería el módulo, la raíz de 3 al cuadrado más 3 al cuadrado, que es 9 más 9, 18, raíz de 18, va a ser igual a 157,21 por 10 elevado a menos 12, julios, partido por kilogramos. Y v de c, va a ser igual a menos la constante de la habitación, por mc, partido por rc, y esto va a ser igual al potencial en A, ya que el radio es el mismo y la masa era de 10, así que sale lo mismo, que es menos 222,33 por 10 elevado a menos 12, julios, partido por kilogramos. Por tanto, al final obtendremos que la vp total, sumando estos 3, nos dará que es igual a, menos 601, coma, 87, por 10 elevado a menos 12, julios, partido por kilogramos. Así hemos hallado el potencial, y con esto se acaba el ejercicio. Ya sabes que puedes guardarlo, y compartirlo en tu cuenta, y crear apuntes. Muchas gracias, y ya sabes que tienes más ejemplos en Institute.